a ver si se le ve la mea teta a la civil, las cago pero en la wea que se fija, después te apuesto que va a ir a ver el cosplay de sneaky weon no con lo cocino veris no 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 vas a naito, es más naito yo no le hago esos manjares a ver payaso y micros oye que onda era el cumpleaños de tu primo o de la bebé de la bebé ya, bueno, como esta? esta de la guerra, no, esta bien que bueno el picula no mas que quería liberarse pero no le dieron permiso le dieron permiso, le pagaron dos miras y era el picula el esta pelado, y sigue pelado, te lo chanto yo de lao, viste huevo, héroma y me parece huevón que creaste kawai huevón si Calma, 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 calma Buena cabro Se han eliminado los súbditos Adiós Alis Me encima es mina, güey ¿Qué dice? Estarán de ser amistosos con la cucaracha culiado Es que la cucaracha está diciendo ¿Pero qué dice este gatito? ¿Cómo vamos a estar siempre en guerra, conchitumadre, huevón? Somos todos panas Hermano, no me llevé ninguna a buen país creer eso Si La caja se llevó todo, huevón Ahí se animó en canal, van a carretera, va El olor de la paz Atrápalo Mejor agáchate Mejor agáchate Toma esto Sus cabezas adornan Pare Te Steven 10 10 1 2 2 Tengo que ir a la cara, y por favor no descansa. ¡Gracias! ¡No! ¡No descansa! ¡No descansa! ¡No descansa! ¡No descansa! ¡No descansa! ¡Corre! ¡Corre Kamai! ¡Corre! 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 ¡Gracias! Menos mal! Si no... Adiós Baerlin Oh bueno Esto me dice el huevado huevón El main, venga Inclusos los monstruos pueden tener Ah, me hice una doble, güey Parece que tú te hayas llevado una, güey No Solo busco a los más fuertes No, 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 no Voy a ayudar, casi ¿Con cuál cambió el...? ¿Con cuál cambió el...? ¿Con cuál cambió el...? ¿La pisa? Bueno, guarde un minuto, en medio Vale Cierra esta buñada Me va de ese Kaita, Kaita, es la Kaita Pero que, te lo quería dejar Pero te da igual la WAP por asistencia Me voy, siento un K maligno y la WAP Incluso los monstruos pueden temer Grante no me dio la, por la asistencia del set, WAP Porque no lo ha matado Chico, tenis que pegarle Tiene que pasar una cartilla de tiempo en el cual te aparezca Y luego tenis que hacerlo por asistencia o kill Cualquiera de las dos te sirve para sacar el stack No, por eso digo que en la anterior Cuando el enano, para el WAP se mandó el doble No me la dio Pero ahora si, cuando se lo matan Una fuerza fácil Estoy hablando con un main Michimalongo Pobre Osea, un harto tiempo estuve jugando al Michi Así que Pero no tengo las manos como antes Bueno, antes lo jugaba bien Considero Define bien La debilidad Puta, con el kawaii podiamos Carrear una partida entre los dos No perdí ninguno No, pero caiste aquí ¿Dónde te sentaste? Uh, le esquivo igual El asir quise hacer el asir sec Y lo estuñé justo en los hicos Cuidado 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 Ah, y esa buena la mato, guan. No. Ya me ha matado el 3. Me sirve, kawaii, me sirve. Voy a ver si puedo sacar la magia del pajaraco un día. Ah, el olor de la presa. ¿Por qué me ha jetting away? No, 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 no. La he hecho con la pared, guan. No, 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 no. La asaltaba igual. No, 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 no. No, 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 no. Los monstruos pueden temerme. ¡Ah! ¡Ah! Una torreta. Voy a mirar. ¡Ataque cuando estés preparado! Hay casador, y casados. ¡Ah! ¡Ataque cuando estés cansé! ¡Ataque cuando estés cansé! ¡Toma eso! ¡Cuidado! 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 ¡Limpiadito! ¡Bafamos torre y tiro ulti! ¡Cuidado! ¡De tu mesa me llevaré! El revestimiento de torretas caerá pronto A un lado Pero ya no vota, no sirve Vale, vale, vale No, vale ok bueno, si el chico tiró a nuevo, pues no iba a ser el ultimo El monito no tengo esa marca ¡Bacaco! 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 ¡Hay cazador y cazados! ¡Hm! ¡Hm! ¿Qué es lo que pasa? ¡Nada se me escapará! Pobre macaco, weón ¡Macaquito se es rebalaste! ¡Ay, suene una wea al pobre! Pobre macaco, weón Pobre macaco, weón One, is currentlyける Oney y si've Pobre macaco, romper Tira ¡Suscríbete! 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 Hola不行 La wua absiguito La wua absiguito Pero esta agravado